Te encuentro un espacio para entrar En tu mirada conexión íntima y hacerte volar En un espacio sideral Fuera de este mundo por un sistema solar Te encuentro un espacio para entrar En tu mirada conexión íntima y hacerte volar En un espacio sideral Fuera de este mundo por un sistema solar No sé cómo te puedo describir Si eres tan perfecta que mi hechizo va hacia ti A tu mirada tu silueta como camina coqueta Tan sexy y sensual que tus piernas son vía de otro planeta Planeta muñeca es que usted me interesa Salgamos a comer o a tomar una cerveza No no me sobrepaso en la mesa Si lo hago quiero que me perdone princesa Vamos a perdernos fuera de este planeta Alcanzamos las estrellas como un par de astronautas No damos un jet espacial viajamos a otra galaxia Encontramos un mundón donde no haya diferencia Puede ser que esto algún día tenga un fin Pero hay que disfrutarlo mientras no tienes un king Este cine es para ti lo compuse y lo reescribí Me maté pensando que no sé si es lo que hiciste Encuentro un espacio para entrar En tu mirada conexión íntima y hacerte volar En un espacio sideral Fuera de este mundo por un sistema solar Encuentro un espacio para entrar En tu mirada conexión íntima y hacerte volar En un espacio sideral fuera de este mundo Por un sistema solar Soy un ángel por ti me entiendo que no esté pa' ti Lo mal que tiene todo mundo tú lo convierte en un beast And the love for you mi meta siempre serás tú I will be forever what you wanna wanna do Soy un ángel por ti me entiendo que no esté pa' ti Lo mal que tiene todo mundo tú lo convierte en un beast And the love for you mi meta siempre serás tú I will be forever what you wanna wanna do En tu mirada conexión íntima y hacerte volar En un espacio sideral fuera de este mundo por un sistema solar Encuentro un espacio para entrar En tu mirada conexión íntima y hacerte volar En un espacio sideral fuera de este mundo por un sistema solar En tu mirada conexión íntima y hacerte volar 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 Gracias por ver el video.